¿Qué onda, danda? Yo soy Diana y el día de hoy te voy a enseñar 5 cosas que no tienes que hacer si quieres subir de cilindrada tu moto de 125 a 150. Lo regular, las motos varilleras son, digamos, fácil, fácil de subir de cilindrada, pero sí debes de seguir ciertas normas. Número 1. Si tú quieres hacer el cambio de tu cilindro 125 a 150, ok, pues desde nueva, cómprate una nueva moto 150, ¿para qué tanto hacerle a la mamá? Número 2. Debes tener mucho cuidado con las juntas, porque el kit racing ya te incluye camisa, el cilindro, el pistón, o sea, todo, 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 para que, nada más para que llegues sin los instales, ¿no? Según los fabricantes. En este caso, este cilindro fue de una RC 150, que se suponía era el kit racing para la FT 125, pero bueno, era solamente el kit de cilindro para una RC 150. Debes de tener en cuenta que debe ser pistón res o pistón delgado, pues eso ya lo tienes que medir más a fondo, pero una vez que ya tienes eso y compras tu kit, incluso los mismos de las refaccionarias te dicen, te dan una junta como esta, bueno, no igual a esta, esta es de lámina, esta es la que trae por defecto, ahora sí que trae de fábrica, pero ellos te dan una con un pequeño anillo de metal en la parte central y lo de alrededor es asbesto, es de asbesto, es una junta de asbestos, y la pones y al momento de apretar todos los tornillos ya de armar, ves que terminas de armar ya tu motor y queda algo así, queda un pequeño espacio, o sea, un milimétrico, que evita, si tú no vas a cambiar cabeza, evita que el pistón choque con las válvulas de la cabeza del motor, bueno, hay unos motores que he visto que ya traen la cabeza como adaptada para la 150, pero en este caso la mía pues viene para 125, o sea, este diámetro es muy pequeño, así que para evitar que el pistón llegue a chocar con la cabeza o con las válvulas, te dan esa junta, y si lo haces bien pues todo sin problema, con esa junta. Número 3, debes asegurarte de poner las guías en su lugar, en este caso, bueno, el motor, déjenme ver, aquí está, el motor, cuando tú vas a meter el cilindro, bueno, en la parte, me parece que estas dos de acá, lleva dos guías, dos guías de metal, que por ahí te voy a poner una foto, tienes que ponerlas en el mismo lugar donde estaban, y aquí también lleva otras dos, si se te olvidan, debes de tener mucho cuidado, porque, bueno, en primera, se le va a botar el aceite por los lados, ¿no? y en segunda, esas guías son como venas del aceite, que permiten que el aceite suba hasta esta parte, y de aquí, con la tapa de la cabeza del motor, pues estén aceitando lo que son las martillos impulsores de las válvulas, todo esto debe estar bien aceitadito, incluso aquí lo que van las varillas, así, se van metiendo de esta manera, y estos van entrando y saliendo, esas guías nunca se te deben de olvidar. Número 4, debes de cambiar sellos de válvula, una vez que hiciste la conversión, es muy recomendable que cambies los sellos de válvula, porque si ya tenías con tu moto, no sé, uno o dos años, con esa compresión puede que te comience a sacar humo tu moto por esta razón, bueno, también si no la anillas bien, también te puede sacar humo, pero si notas que comienza a sacar humo y luego se quita, quiere decir que son los sellos de válvula, o sea, más o menos por ahí te indica que va el problema, entonces sí es necesario cambiarlos, para cambiarlos, bueno, hay una forma rudimentaria, que al menos es la que yo utilicé, o hay un opresor de válvulas, es una herramienta que presiona aquí y presiona la válvula por acá abajo, va tensando el resorte, y una vez que se quitan estos seguritos, estos dos que están aquí, uno aquí y otro acá, ya puedes quitar la válvula sin problema y cambiarlos ellos, para ponerlos, es un pedo, pero también hay hacks, que pues por ahí más adelante te podré mostrar en algún video, en un video corto tal vez, pero pues así va, ¿por qué se recomienda esto? bueno, porque obviamente va a haber más compresión, hay más centímetros cúbicos, entonces si todo está en buen estado, pues te va a funcionar mejor, y número 5, si tú quieres hacer bien las cosas, tienes que comprar el kit de cilindro 150, la cabeza 150, y ya que compres esos dos, si le vas a poner una junta delgada, tal como vienen las, pues en mi caso las RC 150 de fábrica, ¿no? y por último carburador, ¿por qué? porque no te va a dar la potencia total, si tú dejas también el carburador de la 125, o sea, la vas a sentir, sí con más fuerza, pero no con tanta, la vas a sentir un poquito burrita, pero si haces todo bien, ahora sí que de la manera correcta, cambiar el kit de cilindro, cambiar la cabeza, y cambiar carburador, pues te va a funcionar de manera perfecta, y eso sí hay acá mi mesa, changos, y de una vez te lo digo, de verdad, ten mucho cuidado al hacerle modificaciones a tu motor, y tienes que hacer todo esto bien, porque si el pistón golpea las válvulas, y las válvulas llegan a lastimar, lo que son los martillos opresores de válvula, y al mismo tiempo llegan a doblar las varillas, o algo así vas a tener que cambiar prácticamente todo el sistema, que se haya echado a perder, entonces mucho mucho cuidado con eso, yo tuve que cambiar prácticamente todo el kit, para que la moto volviera a funcionar, compré cabezada 125, y se quedó con cilindro 125, ¿y todo por qué? porque quería hacerle un mantenimiento, ojo, un mantenimiento, no una reparación, pero, al momento de cambiar la junta gruesa que les menciono, y ponerle una delgada como esta, pues el pistón chocó, y me echó a perder todo esto, esta cabeza ya no sirve, ya está doblada, en cierto punto, o sea, como que está muy sentida, incluso ahí se llega a ver dónde llegó a pegar el pistón, por estos lados, así que debes tener mucho mucho cuidado con esto, a pesar de haberle puesto válvulas nuevas, no funcionó igual, hasta que cambié estas dos piezas, y por último, y lo que sí te recomiendo, banda, es tener un torquímetro, porque andar apretando las piezas, al ahí se va, puedes barrer estos tornillos, y por qué te lo digo, mira, también ya tenía que cambiar esta cabeza, ese, ese es un consejo bonus, un consejo extra, no sé si ves esos hoyitos, este, este, y este, que es donde va el martillo de las válvulas, tienen por dentro, pues un tornillo, un tornillo barrido, más bien, la mitad de un tornillo, que se quedó ahí, ¿por qué? por no usar torquímetro, por meterle demasiada presión, pues, terminó, echándose, perder más que nada el tornillo, y también la cabeza, entonces, debes de tener cuidado también con todo eso, con los torques en general, incluso al momento de poner la cabeza de regreso, el torque es muy importante, para que al momento que el pistón, haga compresión hacia acá, no se le escape por ningún lado, es que te puedo decir, banda, no cometas esos errores, y sigas hasta aquí, te mando un beso, y nos vemos en un siguiente video, bye bye, y mantenimiento,